La primera lectura ha sido tomada del capítulo séptimo del profeta Daniel y como tantos otros textos de este libro precioso, nos ayuda a descubrir qué significa que Dios reine. Creo que es un libro al que tenemos que acercarnos mucho más si queremos entender el Evangelio de Cristo, porque Cristo habla mucho del reino de Dios, pero si no tenemos estos antecedentes, si no tenemos esta base que nos da, por ejemplo, el profeta Daniel, seguramente vamos a entender el reino de Dios de una manera equivocada. Por ejemplo, como algunos entienden que el reino de Dios es que mejoren las condiciones sociales, económicas, seguramente eso será parte del reinado de Dios, pero lo fundamental no está solamente en eso, no es principalmente eso. De hecho, lo principal del reinado de Dios es que Dios reine, eso es lo principal. Y por eso conviene que nosotros nos acerquemos a estos textos para que veamos el contraste entre los reinos de este mundo, que ya lo hemos dicho varias veces, suelen caracterizarse por su egolatría, su arrogancia, su crueldad, y luego el reinado de Dios que se caracteriza ciertamente por la humildad del que se ha encontrado con aquel que es verdaderamente grande y tiene la compasión de aquel que ha sido abrazado por la verdadera compasión de Dios. Eso es lo que quiere darnos el profeta Daniel y creo que es lo que tenemos que recibir. Recuerda que esta fiesta, esta fiesta que tuvimos el domingo pasado, la fiesta de Cristo Rey, no debe quedarse solamente en un día. Podemos decir que es ella la que impregna completamente estos días, la que llena completamente estos días, para que nosotros a lo largo de este recorrido podamos profundizar en esa frase, en ese grito de amor, ¡Viva Cristo Rey! Ese grito de amor debe quedar escrito, debe quedar profundamente grabado en nosotros y no va a quedar grabado si no descubrimos cuál es la diferencia básica que hay entre el modo de reinar de Dios y el modo de reinar de los seres humanos. Seres humanos marcados por el pecado, por supuesto. Por eso llama tanto la atención que en la lectura de hoy aparece el reinado del pueblo de Dios. Y esto es algo que muchas personas parece que no toman suficientemente en serio. Así por ejemplo, yo me he encontrado con algunos protestantes que dicen, ¿qué hacen ustedes celebrando a la Virgen María? O a María, ellos no van a decir Virgen María. ¿Qué hacen ustedes celebrando a María como si fuera reina? Y tratan de conectar al catolicismo con costumbres del Antiguo Egipto o costumbres de Asiria o costumbres de Babilonia. No deberían perder el tiempo en eso. Porque es la Biblia misma la que nos enseña que cuando Dios reina, una de las características de su reinado es que Él está libre de toda egolatría. Por eso también dijo Jesús a sus apóstoles que cuando llegara la restauración de todas las cosas, ellos los apóstoles se iban a sentar e iban a reinar con Él. Y también el apóstol San Pablo dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces esta es una de las grandes diferencias entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo siempre tratan de concentrar, concentrar, concentrar más y más el poder en una sola persona, en unas pocas personas. Eso es lo que quieren los reinos de este mundo. Por el contrario, el reino de Dios parece que fuera lo contrario. Porque fíjate lo que nos dice hoy, va a reinar el pueblo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo va a ser eso de que va a reinar el pueblo de los santos del Altísimo? O lo que dice San Pablo, ¿cómo así que si sufrimos con Él, reinaremos con Él? Hay un chiste en mi país, que es aquello de que en ciertas reuniones o en ciertos grupos o en ciertas empresas dicen, hay mucho cacique y poco indio. Como quien dice, muchos quieren mandar y pocos quieren obedecer. Guiándome por ese chiste un poco flojo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿el cristianismo es algo así? ¿Como que todos nos volvemos caciques y no va a haber indios? No, no es eso. Lo que sucede es que el reinado de Dios finalmente es el orden de Dios establecido en todo lo que Él ha creado. Ese orden perfecto que brota de su sabiduría y que brota de su poder. Ese orden perfectísimo es el que se manifiesta en lo que nosotros llamamos el reino de Dios. Y por eso, cuando se habla de que Dios reina en nosotros, eso no quita nuestro propio reinado, porque a su vez, a través de nosotros, Dios manifiesta su presencia, su poder, su providencia sobre otros y sobre todo sobre la creación visible. Entonces deja de pensar que si María puede o no puede ser reina, no sólo ella, tú también y yo también. Nosotros vamos a reinar. Es parte de nuestra fe. Vamos a sufrir con Cristo y vamos a reinar con Cristo. ¿Por qué? Porque según enseña con verdad la Escritura, reinar con Dios es lo mismo que traer el orden de Dios completamente a toda mi vida, a todo lo que yo soy, a todo lo que yo hago, a todo lo que yo tengo.